...de la canción. A un ritmo que en ocasiones alcanza la edición de seis discos anuales, los éxitos y la fama de Rafael ahora se extienden a América, donde será el precursor. Rafael, entre otras muchas cosas, todos. En 1968, Rafael visitará por primera vez Chile, desatando la euforia y produciendo tumultos de sus admiradores, un fenómeno pocas veces visto en el país. ...de dentro y se mete, el empresario ha ganado dinero. Su histionismo al interpretar las canciones es criticado reiteradamente, sin embargo, es el sello que los distinguirá. ...no te extrañes si te digo lo que es tú, una ingrata con mi pobre corazón, porque el brillo de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Yo cuando alguien me hablaba de lo que fue el término medio. Amor, amor de mis amores, dueña mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Su estilo afectado despierta recelo y más de alguna broma. Yo le decía siempre...